Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete Porque Juana es una muchacha que está bálvara de verdad Y yo no bailo con ella porque baila muy retirado por su callo Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete Oye Pablo, ¿por qué tú no bailas con Juana? Porque ya no son Juanetes, es un pieregal Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete Porque cuando Juana cruza la calle es que siempre va de brinquitos Sacándole las piedritas que se le meten en los callitos de su callo Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana porque Juana tiene Juanete Ay, ay ay, ay que Juanita también vara Yeseppuro harpey de bana